Los niños, jurad, venís con él, y la linda reina escapada, el amor de mi vida. Feliz estoy de enamorarme, sagrado motivo de esta inspiración, nada pudo controlarme, hasta hoy que respiro por esta ilusión. Mi presente no ha podido ser mejor, quien no lo ha vivido no podrá entender, que uno nace cuando empieza a dar amor, y encuentra a quien le corresponda también. Que uno nace cuando empieza a dar amor, y encuentra a quien le corresponda también. Yo le entregue mi amor y mi vida, a la única mujer que me ama, que a pesar de vivir prevenida, se arriesgó y hoy está complacida. De saber que no se equivocaba, la más hermosa mujer del planeta, me mira y se esconde. Se asoma de nuevo, me tira besitos, son sacando a su hombre. Nadie se explica que fue lo que hice, para enamorarla. Con tanto necio, se hizo lo imposible, para conquistarla, querían engañarla, y a mí me gustó para amarla. Ahí querían engañarla, y a mí me gustó para adorarla. Gabo, Greis y mi compadre de Carzolano, el amor de Don Llobiedo, y Omaris Ortega. ¡Ay, hombre! Oneida Pinto, Coraz Pérez y Javier Fernández Maestre, tres amiguitos que quiero. Envidiando este amor infinito, los ángeles vuelan sobre la creación. Esto, lo que nadie ha escrito, sobre el paraíso, ni sobre el amor. Me pregunto, ¿qué me queda por hacer, para sostener esta felicidad? No siempre consigue uno, la mujer, que en el alma tenga tanto para dar. No siempre consigue uno, la mujer, que en el alma tenga tanto para dar. Yo le entregue mi amor y mi vida, a la única mujer que me ama, que a pesar de vivir prevenida, se arriesgó y hoy está complacida, de saber que no se equivocaba, la más hermosa mujer del planeta, me mira y se esconde. Se asoma de nuevo, me tira besitos, son sacando a su hombre. Nadie se explica, qué fue lo que hice, para enamorarla. Con tanto necio, se hizo lo imposible, para conquistarla, querían engañarla. Y a mí, me gustó para amarla, ahí querían engañarla. Y a mí, me gustó para adorarla, para la alcaldesa de mi molino del alma, Amarucha, Amarucha.